Y tenemos ya a Fernando Cocho, lo tenemos ahí. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Pues, Fernando Cocho, analista geoestratégico y una de las personas que más sabe sobre estos temas. ¿Qué es lo que está pasando el gobierno de Marruecos? ¿Verdadamente está metiendo un caballo de Troya en España por medio de la inmigración ilegal para una posible invasión? Bueno, Marruecos tiene una política internacional, una política de expansión desde hace muchísimos años que nadie le ha limitado, no olvidemos que Marruecos es el socio, digamos, económico, militar más importante de Estados Unidos, que le ha vendido, y no lo tiene en otro país, F-35, F-35, de último modelo, a Marruecos. Marruecos tiene un 62% de población menor de 30 años, significa que su pirámide de población es tremenda. El proceso que está sufriendo Canarias por la inmigración ilegal de pateras es el mismo proceso que ocurrió en el Sáhara español cuando la marcha verde. Es decir, Marruecos lo que hace es, primero, siempre empujar a la población civil a una, llamémosle, colonización o una pacífica invasión de un territorio, y cuando tiene una masa crítica social suficiente, lo que hace es solicitar un referéndum o solicitar una toma de posesión de ese poder. Es una táctica habitual que Marruecos hace, como hacen otros países en otras partes del mundo, y que es algo que no está oculto, es algo explícito y que figura en sus propios documentos oficiales que están al acceso de cualquier persona que lea árabe o que lea francés. Está publicado, y entonces el problema es que no leemos suficiente, a lo mejor, suficiente prensa de otros países para entender lo que piensan. Eso está específicamente documentado por parte de prensa marroquí en francés, que habla precisamente de los modelos de geopolítica y de estrategia, modelos de inteligencia, de penetración de inteligencia, que van a ser para el horizonte 2030. Entre ellos, por ejemplo, sustituir como polo logístico hacia Hispanoamérica, de la Unión Europea hacia Marruecos. Marruecos está generando una cantidad ingente de muy buena cantidad logística, de puertos logísticos, para penetrar económicamente y quitarle el puesto a la Unión Europea como socio prioritario logístico hacia la Unión Europea, perdón, hacia Latinoamérica y, por tanto, a España. Es una táctica habitual, Jesús. Lo que pasa es que parece que quien tiene que escuchar, no escucha. Fernando, es una táctica que ya hicieron en su momento, es una táctica que, como ya has dicho, lo hicieron con la marcha verde. Y, además, ¿puede ser esta invasión de Canarias pues algo como una trampa para un posterior ataque a las ciudades de Ceuta y Melilla? ¿Para una toma posterior? Yo creo, sinceramente, Jesús, que no. Yo creo que es muy complicado que vean una toma, como tal, militar de Ceuta y Melilla, porque hay guarniciones que están perfectamente preparadas para repeler cualquier agresión. Y Ceuta y Melilla tiene una capacidad de respuesta muy rápida. Lo que está ocurriendo en Canarias es la otra versión de la geopolítica marroquí. La otra versión es la versión pacífica, no la versión agresiva que tienen con Ceuta y Melilla de intentar intoxicar los medios de comunicación y de ir hacia, amenazar a la policía, amenazar a la gente. Y viene Ceuta y Melilla, que es una táctica para tener dos ciudades sometidas. Y otra táctica es mucho más suave, más de sotoboche, que lo que hace es intentar penetrar políticamente, económicamente, en ciertas regiones, en este caso, las Islas Canarias. El problema es que no escucha a gente y debe escuchar. O no les gusta escuchar esto cuando los analistas de inteligencia y seguridad, no yo, sino otros mucho más cualificados, lo dicen, lo publican y lo escriben en cualquier medio de comunicación, incluso por informes propios del Ministerio de Defensa. Y ya una última pregunta para terminar. Una pregunta con mensaje. A todos los amigos de Canarias que nos están viendo en estos instantes. ¿Esta invasión significaría, en un futuro, aprovechando el gobierno que tenemos, además un desgobierno total, que las Islas Canarias pudieran dejar de ser parte de España? Absolutamente no. Te digo por qué. Porque mi familia es de Canarias, que tengo ascendencia canaria, conozco muy bien la política interna de los cabellos insulares de Canarias, la conozco perfectamente. En Canarias es absolutamente imposible que hay un modelo de penetración cultural o político que los canarios aceptasen de ninguna manera por parte de cualquier otro país que no fuera, como lo llaman coloquialmente y con cariño, los godos peninsulares. Es imposible. Porque los canarios se levantarían. Quizá provoque este comportamiento de Marruecos, algo que en Canarias jamás ha ocurrido. Y es un brote de xenofobia y de rechazo a ciertas personas. Y eso no ha ocurrido jamás en Canarias, que es una tierra de acogida y, por tanto, mi tierra también de ascendencia. Fernando, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias.